Antes estaba en la junta y fui socia pues no mucho tiempo antes, o sea que yo llegué a Madrid en el 2002 y yo ya había visto la plataforma pues cada vez que venía a Madrid desde fuera pues era una cosa que me gustaba no sé, me parecía que era un... que era lo único problema que yo conocía que la gente se... no sé, que era un sitio donde siempre se convocaban cosas y tal y yo lo conocía conmigo y ya cuando vine me asocié y bueno, yo entré en la junta directiva porque me acuerdo de un debate que hubo de estos del... aquí en Porto, donde ahora se ha elegido y tal, que yo estaba contestando, ya lo estaba perdiendo, como siempre y Belén Herrera, que va a ser aquí ahora, pues me oyó y tal y me dijo, dice, dice, ¿cómo te querrías presentar a la junta directiva? y digo, ¿la junta son sonadoras? o no sé, en el caso de la junta... y entonces pues digo, bueno, pues no es mala idea, sí, no es mala idea y tal y entonces un día nos llamamos, nos reunimos y tal y ahí fue cuando, bueno, cuando realmente me metí, ¿no? éramos un equipo, la verdad que cuando empezamos sin ser presidenta yo todavía, ¿no? era un equipo que tenía muchas ganas de hacer cosas, de trabajar y luego al cabo de dos años o tres no me acuerdo exactamente ya había que ser presidente porque no sé, sabéis cómo son estas cosas, ¿no? es complicado presentarse y a veces nadie quiere y yo no sé, no sé y bueno, y digo, bueno, pues venga, ahí no me importa, la gente votó y ahí estuvo tres años tres años tuvieron muchas cosas, fue cuando era coordinadora de cortometraje, no sé si os acordáis cuando él sacaron un poco con el tema y sólo se quedaba entre la gala, no sé si decían, en la gala cita de la joya tuvimos, yo creo que en ese momento la plataforma empezó a arrancar muchos aspectos y se dio muchos contactos la gente del equipo tiene muchas ganas de trabajar y yo creo que era un equipo, bueno, pues, como siempre lo sacaron nosotros mismos, de lo que decías tú, de todos los que han luchado la gente antes llegamos nosotros, ¿no? y cada uno se acaba haciendo lo que ha ocurrido más pero bueno, yo creo que fue una etapa fructífera y de concursa, como decía José, de que hay que luchar porque, bueno, ya sabemos cómo pasamos las cosas, pero bueno, yo desde aquí también agradecer a la plataforma me voy a pedir que nos haya invitado a esto y, ¿no? y que estemos participando de hablar porque han habido muchos más presidentes y nos hemos logrado. Gracias.